Esta noche vamos a estudiar bastante la Biblia, vamos a leer varios versículos bíblicos, porque el tema de esta noche no es muy fácil. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Voy a pedir que coloquen los textos y los vayan colocando a la medida que yo voy diciendo, pero en el orden que les he dado. Miren lo que dice ese texto. Es una visión que Daniel tuvo, el profeta Daniel tuvo esta visión y dice así. Estuve mirando en la visión, ¿no? Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una visión de Daniel. Ahora, yo les pregunto, sin querer forzar mucho el texto bíblico, ¿de quién piensan ustedes que está hablando el texto? ¿Quién es ese anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, que estaba sentado en un trono? Su trono era como llama de fuego. Todo esto es una visión y una descripción humana. Daniel, con palabras humanas, trata de escribir una visión majestuosa que él tuvo. Pero, ¿quién piensan ustedes que es ese anciano de días? Ahora, la misma Biblia se interpreta sola, porque dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, del anciano de días y del trono. Millares de millares le servían. ¿Quiénes piensan ustedes que son esos millares de millares? Los ángeles. Millones de millones asistían delante de él. Y ahora, miren, él mismo dice quién es ese anciano de días. El juez se sentó. Evidentemente está hablando aquí de Dios. Dios, Dios es el juez. El juez se sentó. Los libros fueron abiertos. Naturalmente, esta es una visión. Y vuelvo a repetir. Daniel trata de describir en palabras humanas, usando figuras humanas, cómo era la visión que tuvo. Pero la esencia del mensaje es la siguiente. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio. A mí me impresiona que uno de los escritores bíblicos que más menciona el juicio es Pablo. Y ustedes saben que Pablo es el defensor de la gracia de Cristo. Ahora, como un hombre, un exponente de la gracia de Cristo, como es Pablo, es también uno de los que más habla del juicio. ¿Sabes por qué? Porque gracia no está reñida con juicio. Porque el juicio es parte de la gracia. ¿Para qué sirve un juicio? No para asustar. Por favor, no te asustes con el hecho de saber que va a haber un juicio. No te asustes. ¿Por qué? Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú tienes una casa, me la prestas, te vas de viaje dos años y en esos dos años yo me apodero de la casa que me prestaste. Aprovecho que estás viajando, falsifico unos papeles y cuando llegas tú, yo te digo, mira, la casa era tuya, ahora es mía. ¿Pero cómo? Si yo te la presté. No, aquí están los papeles, la casa es mía. Y vamos a un juicio para que el juez determine quién tiene razón. Dime tú, ¿quién es que debería tener miedo de ese juicio? ¿Tú que eres el dueño o yo que soy el usurpador? ¿Quién es el que tiene que temblar delante del juicio? Los culpables. El culpable tiene que tener miedo al juicio. Ahora, miren lo que Pablo dijo, ya lo repetí durante la semana. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida entre nosotros. Isaías 53 dice, cada uno de nosotros se desvió por su propio camino como oveja. Rebelde. Cada uno quiso vivir como quiso. Hizo lo que le dio la gana. Somos culpables. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados. Pero ahora viene Jesucristo y dice así. Sí, es verdad. Él pecó. Y merece morir. Pero yo no pequé. Yo fui a la tierra como ser humano y no pequé. Y yo merezco vivir. Pero voy a morir. Para que con mi muerte, Él pueda pagar su deuda. De tal manera que Él se salve. Yo voy a morir por Él. Ahora, ¿cómo se sabe si tú aceptaste o no aceptaste la sustitución de Cristo? ¿Cómo se puede saber si tú realmente te apoderaste de la sangre de Cristo? Por eso tiene que haber un juicio. Por eso tiene que haber un juicio. El juicio de la investigación. Donde seguramente va a revisar tu caso, el mío. Alejandro Bullón, el 24 de abril a las 5 de la tarde hizo esto. El 25 de abril a las 6 de la tarde hizo esto. El 27 de abril de mañana hizo esto. Está todo registrado porque dice que los libros, por favor no me saquen el texto. Está todo registrado porque dice que los libros fueron abiertos. Hay libros, hay registros. No hay un pensamiento que tú tengas. No hay un sentimiento que tú tengas, que abrigues en tu corazón. No hay un acto que tú hagas que no esté registrado. Todo está registrado en los libros. Y cuando el juicio empiece, se abrirán los libros para revisar. Ahora tú no te preocupes por lo que está escrito en el libro. Porque el remedio ya está provisto. Y es la muerte de Cristo. Tú en lugar de estar preocupado por lo que has hecho, preocúpate por aceptar a Jesucristo. Y no sólo con la boca entra al tanque del bautismo. Porque cuando te bautizas, te bautizas en la muerte de Cristo. Muy bien, ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cuándo es que va a empezar ese juicio? Porque hay mucha gente que piensa que el juicio final es cuando Jesús vuelve a la tierra. Pero recuérdate una cosa, que cuando Jesús vuelve a la tierra, Él viene ya trayendo el galardón. Y si viene trayendo el galardón, es porque ya se sabe quién va a recibir el galardón. Y si ya se sabe quién va a recibir el galardón, es porque ya se realizó el juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, el juicio para determinar quién se salva y quién se pierde, no puede ser cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, se va a realizar la ejecución del juicio. Es cuando el juez va a dar la sentencia. Pero el juicio de investigación, porque todo juicio tiene un proceso de investigación. El juez pregunta, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? Porque aquí hay un testigo que dice que te vio. Y es verdad, ¿dónde estabas en esa hora? Ese juicio de investigación tiene que ser realizado antes de la condena, de la sentencia. Otra gente, con toda sinceridad, piensan que el juicio sucede cuando el hombre muere. Murió el hombre y el juicio va a suceder ahí. Pero la Biblia es contundente al decir que cuando el hombre muere, ya no hay nada. Por eso dice Salomón, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al sepulcro a donde vas, ya no hay ciencia, ni trabajo, ni sentimiento, ni pensamiento, ni nada. Moriste, se acabó todo. Entonces, no puede haber juicio. El juicio tiene que ser ahora. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Entonces, vamos al segundo texto ahora. Daniel 8, 14. Para tratar de descubrir cuándo empieza el juicio. Esa es una profecía que la humanidad no conoce. Pero está en la Biblia. No está escondido, no está oculto. Está en la Biblia. Solo que la mayoría de los estudiantes de la Biblia no conoce el versículo. Si lo ha leído, ni ha pensado. Pero ahí dice así. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a tratar de entender. Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Una tarde y una mañana es un día. O sea, la profecía dice así. Hasta dos mil trescientos días, luego el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver este versículo con el juicio? A esto es interesante. Porque antes de anoche estudiamos lo que sucedía cuando el santuario de Israel era purificado. Antes de anoche estudiamos que una vez por año, bueno, vamos a hacer un repaso. Todos los días el pecador israelita llevaba un corderito, transfería sus pecados al cordero. Entonces sacrificaba el cordero, su sangre se derramaba. Ahora venía el sacerdote, tomaba la sangre del cordero contaminada y la colocaba en el lugar santísimo. Todos los días. Pero una vez por año, el santuario tenía que ser purificado. Y ahí el sacerdote entraba al lugar santísimo y recogía simbólicamente todos los pecados y los colocaba encima del macho cabrío vivo que representaba a Satanás para que fuera enviado al desierto a morir. No que el macho cabrío representando a Satanás moría por el hombre, no. Él moría por él mismo. Porque finalmente el enemigo es el causante de todos los pecados. Y él va a pagar por todo lo que hizo desde que se reveló en el cielo y todo lo que te hizo hacer a ti, te hizo sufrir, te hizo pecar, te destruyó. Pues él la va a pagar finalmente, él va a cargar con todo lo que hizo, las consecuencias de lo que hizo. Bueno, así el santuario era purificado. Pero cuando Daniel escribió esto, él dice así, hasta dos mil trescientos días y el santuario será purificado. ¿Cuándo empieza esta fecha, dos mil trescientos días? En primer lugar, quiero decirte una cosa, porque aquí hay mucha gente nueva que todavía no conoce mucho Biblia. Yo no voy a explicar en detalle esta profecía, pero voy a dar líneas generales para que ustedes entiendan. Para que ustedes entiendan eso, hay que entender qué cosa es en profecía un día. Dice, hasta dos mil trescientos días, tardes y mañana, un día, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa un día en profecía? Vamos al siguiente texto. Ezequiel. Miren lo que dice. O sea, en profecía, cuando tú estudias profecía, cada vez que encuentras la palabra día en profecía, significa mil años literales, mil años literales. Y la profecía de Daniel 8.14 decía así, cuentas dos mil trescientos años literales y cuando termine esa fecha, va a empezar la purificación del santuario. Muy bien. Pero ¿cuándo termina esa profecía? Para saber cuándo termina esa profecía, hay que saber cuándo empieza la profecía. Y ahora vamos a Daniel para el otro versículo, para ver cuándo empieza esa profecía. Daniel había recibido la profecía de los dos mil trescientos años, pero estaba desconcertado, estaba preocupado. ¿Cómo es? ¿Cómo será? ¿Dónde será? Es una historia larga. Yo la estoy acortando, pero viene el ángel y le explica. Y le dice así, Sabe pues Daniel, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vuelvo a repetir, yo no estoy dando los detalles de la profecía, pero este versículo dice que esa profecía comenzaba cuando salía el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Y cuándo salió históricamente ese decreto para reedificar Jerusalén? El año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Entonces, si tú agarras el año cuatrocientos cincuenta y siete, que fue el año en que salió ese decreto, y empiezas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil, dos mil, dos mil cien, dos mil doscientos, dos mil trescientos, ¿sabes cuándo termina? El año mil ochocientos cuarenta y cuatro. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Mil ochocientos cuarenta y cuatro. Entonces, la profecía lo que quería decir es lo siguiente. En mil ochocientos cuarenta y cuatro, el santuario será purificado. ¿Pero qué santuario? Si ya no hay santuario. En mil ochocientos cuarenta y cuatro ya no había santuario. Israel ya había terminado, ya no existía Israel. Ya no existía el santuario que ellos llevaban para todo lado. Entonces, ¿qué santuario sería purificado? Hemos visto esta semana que la epístola a los hebreos, habla de un santuario allá en el cielo. Quiere decir que el año mil ochocientos cuarenta y cuatro, exactamente el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, el santuario celestial empezaría a ser purificado. Pero en Israel, la purificación del santuario era el día del juicio. Por lo tanto, el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, allá en el cielo, empezó la purificación del santuario celestial, empezó el día del juicio. Los libros fueron abiertos, el juez se sentó y comenzó el juicio. Hoy estamos viviendo en los días del juicio. No sabemos cuándo ni a qué hora, pero cada uno de nosotros puede ser juzgado. Estamos viviendo en los días del juicio. Ahora, tú puedes salir esta noche así medio asustado, ¡ay, Dios mío! Y si yo ya fui juzgado, ¿y cómo será? Estoy perdido, estoy salvo. No, 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 no. El evangelio es buena nueva, buena noticia. El evangelio no es condenación. El evangelio no es para que salgas asustado. La maravilla es la siguiente. Mira lo que Jesucristo dice en Primera de Juan 2, 1. ¿Dónde está? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, no se preocupe, porque tenemos un abogado para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo el Justo. ¿Y qué más es ese Jesucristo el Justo? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. ¿Hay juicio? Sí. ¿Ese juicio es para investigar la vida de cada ser humano? Sí. ¿En ese juicio muchos serán condenados a la muerte? Sí. ¿Eso debe generar miedo en tu corazón? No. ¿Por qué? Porque tú tienes el mejor abogado del mundo. Cristo Jesús. El mejor abogado del mundo. Cristo Jesús. ¿Y por qué el mejor abogado? Porque se hizo hombre, y vino a esta tierra como hombre, para poder entender tus dramas, tus luchas, tus conflictos, tus angustias. Porque Dios, por el hecho de ser Dios, Él podría decir, yo ya te entiendo. Jesucristo podría decir, yo como Dios ya te entiendo. Pero tú en algún momento, llevado por tu flaqueza humana, podrías pensar así, sí, Señor, está bien, eres Dios, me entiendes. Pero en realidad, ¿cómo me vas a entender si yo soy hombre y tú eres Dios? Entonces, para que tú nunca tengas ese argumento que hizo Jesús, se hizo hombre. Y vino a la tierra. Y fue tentado en todo. El otro día alguien me decía, usted no sabe lo que es ser un hijo que no conoció a su padre. Usted no sabe lo que es de niño andar en el barrio y que todos se burlen porque no conocía a mi padre. Tal vez yo no entienda porque conocía a mi padre y a mi madre. Pero Jesucristo con toda seguridad sí te entiende. ¿Y sabes por qué? Yo no sé. Hay cosas que nosotros leemos y leemos como si fuera una cosa normal. Pero, ¿qué pensarías tú si mañana llega tu hija de 16 años y te dice, papá, estoy embarazada. Pero, por favor, no te asustes porque es del Espíritu Santo. ¿Qué dirías tú hoy? Y mira que en la historia ya hubo una niña de 16 años que quedó embarazada, la Virgen María. Y así mismo tú te ríes. Ahora, imagínate cuando María le dijo eso al papá y en su tiempo, antes de ella, nadie había quedado embarazada del Espíritu Santo. Imagínate lo que sucedió. Entonces, cuando Jesús era pequeñito y corría de aquí para allá, las vecinas chismosas que tienen la lengua bien larga, hablaban entre ellas. Mira, el hijito, el Espíritu Santo, ¿cómo anda ahí? Entonces, no me digas que Jesús no te comprende, querido. Jesús te comprende todo. ¿Eres inmigrante? ¿No tienes documentos? Pues Jesús te comprende. ¿No se fue a Egipto huyendo de Herodes? ¿No vivió en una cueva ahí sin documentos? ¿No tienes casa? Pues Jesucristo dijo, las zorras tienen cueva, los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cómo vas a decir que Dios no te entiende? ¿Tienes hambre? Jesús pasó hambre. ¿Ya te escupieron? Creo que nunca. A Él le escupieron. ¿Ya te azotaron? Creo que nunca. A Él lo azotaron. ¿Ya te dejaron semidesnudo? ¿Te clavaron una corona de espinos? No. A Él sí. ¿Cómo puedes decir que no te entiende? Entonces, cuando los vientos de la tentación llegan a tu vida y tú no sabes qué hacer. El otro día yo encontré a una señora que me dice, Pastor, para mí no hay perdón. Yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo de 18 años murió y me dieron la noticia y yo vi al cuerpo inerte de mi hijo destruido en un accidente de tránsito, yo maldije a Dios, Pastor. Yo dije, maldita la hora ¿Qué Dios eres? Después pasó el tiempo y yo entendí. Pero, Pastor, yo creo que para mí no hay perdón. ¿Cómo tuve el valor de maldecir a Dios? A veces en tu oración tú no le dices a Dios, Señor, parece que me has olvidado. ¿Dónde estás? Pues un día en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Su padre lo había abandonado? Pero la nube de dolor era tan grande que Él no podía verlo. Entonces, cuando tú en un momento de dolor hablas una tontería, ¿cómo crees que Jesús no te va a entender? Él te entiende. Él se compadece de ti. No tenemos un abogado que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que se hizo hombre, vino a la tierra y te entiende. Y es por eso que puedes ir a ese abogado con confianza y decirle, Señor, he pecado. No tengo perdón. La paga del pecado es la muerte, pero, Señor, por favor, defiéndeme. Y el Señor Jesucristo en el santuario celestial, en estos días de juicio, intercede por ti. Por eso Pablo dice, escribiendo a Timoteo, no tenemos otro intercesor en esta vida a no ser Cristo. Jesucristo, hombre, que te entiende y se compadece de ti. Oh, querido, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Yo sé que a veces tú te miras en el espejo de la vida. Y el otro día alguien me decía, nadie me ama. Mis padres no me amaron. En la escuela no me amaron. Mis amigos no me amaron. Me casé con un hombre. Tampoco me amó. Hice tonterías en la vida. Hoy mis hijos tienen vergüenza de mí. No me aman. Y lo peor, pastor, a veces yo me miro en el espejo y me desprecio. Yo tampoco me amo. y es posible que esta noche yo esté predicando para alguien herido por la vida, golpeado. Pero, querido, tienes un abogado maravilloso, un salvador, un consolador que viene y te limpia las heridas. qué maravilloso es Jesús que cuando entra no viene y te cura por fuera, te cura por dentro porque las heridas, las heridas más peligrosas no son las heridas de afuera, son las heridas de adentro. Yo una vez estaba en Ecuador, tenía dos sermones para predicar un sábado de mañana y de repente me resbalé en la tina y caí, me desmayé y el agua comenzó a subir, a subir, me llegó a las narices y gracias a Dios porque me desperté. Me sentí mal, me agarré la cabeza, no hay sangre, no hay sangre, tranquilo. Me vestí, no me sentía bien pero me vestí, bajé para encontrarme con el pastor que ya me iba a llevar a la iglesia. Cuando estoy saliendo del elevador me desmayo de nuevo. El pastor me recoge, ¿qué le pasa? No me caí, pero no tengo nada, gracias a Dios estoy bien. ¿Vamos al hospital? No, no, vamos a predicar, la iglesia está esperando. Fuimos para la iglesia. Estoy saliendo del carro, me vuelvo a desmayar. Y ahí ya me llevaron al hospital. Y el médico me dice, pastor, si usted demoraba diez minutos más, nadie lo salvaba. Pero no tengo nada. Y ahí el médico me dijo, no tiene nada por fuera. Generalmente, no se preocupe por las heridas que se ven, me dijo él. Preocúpese por las heridas que no se ven. porque usted tenía una hemorragia interna que iba creciendo, creciendo, creciendo. Diez minutos más, nadie lo salvaba. Y he aprendido eso en la vida, ¿sabes? A veces yo vengo a reuniones como estas y te veo sentado ahí y aparentemente estás bien. Estás herido por dentro. Estás sangrando por dentro porque hay cosas que nadie sabe. Te sientes mal. No puedes dormir en las noches. Tienes miedo del futuro. Estaré predicando esta noche para alguien que hoy cumple años y nadie se acordó de decirle felicitaciones porque toda tu familia está lejos. Estaré predicando a alguien que recibió la noticia que su madre, su padre, un hermano en su país está grave y quisieras ir, no tienes dinero. Estaré predicando para alguien que esta semana perdió el empleo. Estaré predicando para alguien que está con sospechas de cáncer y vienes aquí y todos te ven la cara. No hay nada. No estás sangrando. Pero por dentro estás muriendo y lo peor a veces estás muriendo de culpa. La culpa. la culpa es como un martillo que te golpea, te golpea, te golpea. Quieres librarte y no puedes y ahora vengo yo y te predico del juicio y te predico los libros y te predico que está todo registrado y ahí entonces el martillo de la culpa te da con todo. Pero en el nombre de Jesucristo yo te digo hay salvación en Cristo. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, no importa dónde te has ido, no importa cuán lejos has llegado, no importa cuán bajo has caído, hay salvación en Cristo. y hay limpieza completa de tus pecados cuando entres al tanque del bautismo. de tus pecados